Música Llorando está la pastoria en la muda de Ivantín El guapi a ti vine enfrente, la junta con sufrir Déjeme bajar al valle tras la oveja que perdí Déjeme que si la pierdo, te será después de mí Música El guardia civil le dice que la muda está ahí Que las leyes le prohíben pasarse al otro país Muéstrame su pasaporte, mire no lo tengo aquí Muéstrame sus credenciales, incidenciales nací Música Dice la pastora triste, las leyes desde Madrid Son dictadas y no saben de la oveja que perdí En el valle hay un pueblo como el mío que está aquí En el valle habla la lengua que aprendí cuando nací Porque vienen de tan lejos guardados con su fusil A esta tierra que ya tiene unas leyes para sí Váyase usted a otra parte que somos gente feliz Vaya a imponer en su pueblo esas leyes de Madrid Música Llorando está la pastora en la muda de Ivantín El guardia civil en frente, la punta con su fusil Música